Hola, mi nombre es Sara. La vivienda a la buena comida. Que pueda hacer que usted bebe. Pero te quiero un refresco. Bien, voy a ir a buscar su bebé. Un refresco para usted, señorita. Muchas gracias. Tengo mucha sed. De nada. ¿Qué tal si quieres un adjetivo? Quiero los nachos con queso. Me encantan los nachos. ¿Son los nachos de Francia? Sí. Se hagan todos los días. Voy a poner en su orden y traer su bebé. Aquí es su bebé. ¿Qué tal si quieres ver? Sí, por favor. Quiero comer un salado de pollo con sopa que van para ganarte. Yo lo tienes bello con la comida. Gracias, señorita. Aquí está la comida. Tengo cuero con la sopa. Está muy caliente. Soy bebé tan dulce. Hago más. Si necesito ir un charro y un tenedor y más refresco. Voy a ir a buscar a los que usted. Aquí tienes. Gracias, señorita. Las cameras aquí son grandes. Es mi restaurante favorito afuera. ¿Cómo está la comida? ¿Cómo está la comida? Muy bien. ¿Quieres un postre? Sí, por favor. Voy a comer el plan. Bien. Voy a ir por él. Gracias, señorita. Me encanta el plan. Es muy delicioso. ¿Puedes probar la cuanta a poco de por? Sí. Aquí la cuanta. Muchas gracias. Tienes grandes. No puedo esperar a poco. Sonar un bien día y luego pronto. Gracias, señorita. Adiós.